Un magnífico espécimen de alas rojas y negras, la vulcana, pronto podría desaparecer de las praderas francesas. De las 30 especies de mariposas investigadas por el Observatorio de Biodiversidad de los Jardines, dos tercios están en peligro. Peor aún, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el número de mariposas se redujo a la mitad en 20 años. Una verdadera catástrofe ecológica. El declive de mariposas es solo la punta del iceberg. Hay otras especies que desaparecen y que no vemos, por eso no sabemos nada. Las causas son varias, cultivo intensivo, urbanización y multiplicación de carreteras, por ejemplo, sin olvidar el uso generalizado de pesticidas en campos y jardines. A tal punto que la disminución de las mariposas es un fenómeno mundial. Muchas especies han desaparecido en el mundo a causa de los productos químicos. Poco a poco se destruyen los hábitats de las mariposas y por eso no pueden reproducirse correctamente. Con la publicación de estas cifras, los científicos esperan hacer sonar la alarma. La amenaza afecta a la biodiversidad en general. No creo que vayan a desaparecer completamente las mariposas. Sí puede ocurrir que las especies actuales que viven específicamente en un hábitat de una planta que puede desaparecer serán reemplazadas por especies más resistentes. Serán las mismas en todos lados. El papel de las mariposas en la naturaleza es esencial, porque además de ser eslabón importante en la cadena alimenticia, asegura gran parte de la polinización de las plantas. Su desaparición podría desestabilizar el ecosistema de nuestro planeta.